Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 74 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijández, ¿cómo estás señor Brijández? Muy bien, aquí en una edición más de Esquina del Cine, continuamos repasando las nominadas al Oscar, entonces pues ahorita venimos con una película, bueno no está nominada a Mejor Película, pero tiene una nominación, ahí se coló con un gancho al hígado de la academia. Así es señor Brijández, esta semana se estrena en cartelera comercial en nuestro país la cinta Creed de Ryan Coogler que en México le van a poner Creed, corazón de campeón, y para los que no saben, digo se tienen que dar cuenta cuando ven los avances, pues digamos que es un spin-off secuela alrededor de la historia del boxeador Rocky Balboa, y esa es una de las razones por la que la película alcanzó a colarse en los Oscars, porque el señor Sir Bruce Stallone, desde 1976 cuando salió en Rocky, es nominado en la categoría, bueno en esta ocasión la categoría de Mejor Actor de Reparto, en aquel entonces. Extraño porque si realmente analizamos su carrera, nunca ha estado contemplado, es igual que Arnold, los tipos. Bueno, bueno. No, no, que son este tipo de actores que nunca los vemos. Claro, claro. Héroes de acción. Han creado su propio mito, pero nunca como nominados al Oscar, pero no se nos olvida de pronto que a Rocky. Que hay que mencionarlo, sí, Sir Bruce Stallone realmente no inició o no intentó iniciar su carrera como un héroe de acción. De hecho, él, remontándonos un poquito a esto, ¿no? En 1976, bueno, antes, él se inspiró en una pelea entre Mohammed Ali, no recuerdo a otro peleador, un peleador que se le dio la oportunidad. Escribió un guión, y obviamente es un guión dramático. Él estuvo nominado como Mejor Actor a los Oscars, estuvo nominado como Mejor Guionista. Y la película también. Ajá, entonces recordemos que también la primera de Rambo no es realmente una cinta de acción totalmente. Entonces, eventualmente la carrera lo acomodó como como en este nicho del del género de acción, y pues también él empezó a ver billetes y dijo, pues de aquí soy. No, y digo, se empezó a poner más ponchado como Schwarzenegger. Somos honestos, ¿no? Tampoco tiene un rango tan amplio. Ajá, pues te diré. Yo diría que no. Hay que recordarlo en Copland. Creo que Sir Bruce Stallone, ahorita que acabas de mencionar a un Van Damme, un Steven Seagal, un Schwarzenegger que también. Creo que Sir Bruce Stallone sí tiene, y lo, sí, o sea, sí tiene un rango que olvidó. O sea, no estoy diciendo que obviamente uno ve las películas como Josh Dredd y Demolition Man, pues dice, todo este tipo no actuó, pero ni a golpes, ¿no? Pero ve uno Rambo, bueno, Fristblood, ve uno Rocky, ve uno Copland, que también muchos se nos olvidó esa película en los noventas, y ve ahora Creed, y creo que ese Stallone es de ganas. Es como que el proyecto lo motive o si no se deja ir con su... Bruce Willis, ¿no? De que si tiene ganas, le echa ganas, o sea, si le buslata el proyecto le echa ganas y no, deja cobro ya. Ajá, y que tiene cierto talento. Entonces, déjeme decir un poquito, bueno, voy a decir algo. A mí en lo personal, y porque vamos a hablar de Creed, le tengo un cariño inmenso a la saga entera de Rocky, incluyendo la 5, que es la que todos detestan, ¿no? Que es la que dicen que ya nomás fue puro Bill Mercenarios y Rios Stallone. Creo, bueno, y remontamos a Rocky la primera, pues también, de ahí inicia el mito, la saga de Rocky. Es una película que no nada más es importante dentro del género deportivo, sino es importante en el cine en general, ¿no? La historia del cine, creo que es una película que se hizo con mucho corazón. Chequen la historia, ¿no? De cómo surgió. Es una historia que también se compenetró en diferentes géneros, diferentes estilos, porque al final es la clásica historia de, bueno, que le llaman el underdog, ¿no? O el hombre con pocas posibilidades, con grandes aspiraciones, que ni siquiera quiere triunfar, solo quiere una oportunidad, ¿no? Y que a fin de cuentas también está esto del cumplir el sueño americano, ¿no? Donde todos te dan... En Estados Unidos siempre hay oportunidades hasta para la persona con menos posibilidades. Y el migrante, ¿no? Que al fin y al cabo estaba como un trasfondo que, digo, no es como el tema principal de la película, pero esta idea de una familia italiana que llega... Digo, la de fiebre sábado por anoche también tiene esta idea, ¿no? Que tal americanos, ¿no? En este caso. Que era muy del tiempo, ¿no? De que estas familias de migrantes que se asentaron en Estados Unidos y estas historias de éxito cada una es por su lado, ¿no? Y eventualmente, digo, Rocky también se convirtió en este catapulta impresionante para Sir Bruce Stallone que a la postre, como lo mencionamos un principio, pues lo convirtieron en los héroes de acción de Hollywood más importantes. Obviamente, digo, ya casi a 40 años de esa historia, creo que también, pues le ha pesado un poco a Sir Bruce Stallone la imagen. Lo hemos visto ahorita en películas de acción que, pues parece que la... Los indestructibles. No, no, fíjate, toda esa pasa, pero entre los indestructibles, creo que Stallone se atrapó en un género de acción muy insulso. Creo que Stallone entiende que la edad ya le pasó factura. Digo, encontró esto como los indestructibles, que prácticamente es una sátira, ¿no? Con sus compas viejitos. Sí, encontró el tono, pues, ¿no? También. Sin embargo, creo que nunca se le había visto, o por decir de algún modo, otra vez con esas ganas de actuar como lo vemos ahora en el personaje Rocky Balboa dentro de Creed. A mí me llama mucho la atención que regresara a Sir Bruce Stallone en un papel secundario. Eso es lo más interesante, yo creo, que de la historia. Y la pregunta era, ¿iba a servir la participación de Sir Bruce Stallone en esta historia para que la hiciera interesante? ¿O nada más iban a aprovecharse de los fans como yo, ¿no? Para sacarnos más dinero? Bueno, y que, bueno, al final... Bueno, era la duda, era la duda, ¿no? Al final recuerden que de alguna, de algún modo la película surge casi como un proyecto de fans. Ajá, eso. Porque fue Ryan Coogler, el director... Qué bueno que lo mencionas. ...quien se acercó a él y le había como que echado la idea y, bueno, dicen que originalmente no le había letido tanto porque él ya no quería regresar al personaje. Pero cuando vio la película anterior de Coogler, que es Fruitvale Station, nunca la he visto, pero pues todo el mundo ha dicho que es muy buena. También con Michael B. Jordan, por cierto. Con Michael B. Jordan, entonces que eso de alguna manera le ablandó el corazón a Rocky. Bueno, digo a Silvesa Stallone. Sí. Y ya fue lo que lo hizo decir. Bueno, este muchacho, este director tiene... O sea, tiene con qué y aparte posiblemente el pitch le gustó, que ya cuando nos metemos en la premisa de Creed... Entonces es Rocky, ¿no? Es un pitch de cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? De que es algo muy sencillo, sí, repite como la idea, pero ahora con un nuevo chico y Rocky que pasa del peleador al entrenador, ¿no? Es como algo muy obvio ya que lo piensas, pero está suave que alguien más lo haya planteado y que se haya hecho. Y lo interesante es que precisamente es un sólido drama, creo, Creed. Le da la oportunidad a Silvesa Stallone de mostrárnoslo en gran forma dramática y física. Y también está esta parte de revivir la franquicia y probablemente encaminarla hacia siguientes secuelas. En el buen sentido, creo que la historia tiene con qué. Y también me gustó que, como dices tú, o sea, dices tú, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Porque enlaza... O él, pues, o alguien, pues, ¿no? Ajá, porque enlaza muy bien los acontecimientos de la saga y le da lógica. Muchas veces las secuelas no tienen como cierta lógica. Creo que aquí sí la encuentran, porque, pues, si ustedes están relacionados con la saga de Rocky, Creed es el apellido de Apollo Creed, el gran rival de Rocky Balboa en la primera parte. Y que a la postre, en las siguientes secuelas, hizo su amigo y entrenador. Y en la tres creo que es donde fallece. En la cuatro. En la cuatro fallece a manos de Iván Drago. Iván Drago. Entonces ya Rocky se venga, ¿no? Entonces, la historia prácticamente es un remake, reboot, secuela de Rocky. Eso es algo que tienen en común un poquito con la de Star Wars, digo, nada que ver los géneros, pero... No, 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 pero qué bueno que lo mencionas. Donde son la séptima entrada de una saga que, de alguna manera, también sirven... Oh, la séptima, sí, cierto. También sirven como reboot, reimaginación, con nuevos personajes, pero ahí están los viejos también. Sí, sí, sí. O sea, el Han Solo aquí es Rocky, entonces son como los pocos paralelos de... Digo, son diferentes géneros, pero es como muy chistoso ver estas comparaciones, ¿no? Sí, y esa es la parte interesante de Creed, que le da este giro, o sea, que Stallone ahora parece como un Rocky avigentado y le pasa la batuta a este chico, a Creed, a Michael B. Jordan, que la verdad a mí me gustó mucho. Digo, no es una actuación extraordinaria, pero creo que Michael B. Jordan tiene la presencia física, tiene talento para soportar bajo sus hombros esta historia. Y por el lado de Stallone, la verdad yo sí quiero que se lleve su premio, Oscar, y los premios que sean. Creo que Silvestre Stallone conoce muy bien de pie a pie, o sea, de pieza a cabeza a este personaje, sin embargo, Stallone tiene la capacidad de darle como esa evolución emocional que trasciende la simple nostalgia, como podría suceder, ¿no? De, ah, Rocky Balboa viejito. No, o sea, hay algo en el personaje que Stallone logra que lo evoluciona, ¿no? Es como una parte que no habíamos visto de Rocky Balboa. Es que de alguna manera extraña, Rocky es Silvestre, es como cuando repasemos... También es Rambo. Digo, esperemos que falten años todavía para esto, porque en el día que Silvestre Stallone ya no esté entre los vivos y repasemos como su vida, va a tener como muchos paralelos también con Rocky, porque también lo hemos visto crecer a lo largo de la saga, ¿no? Entonces, las películas han reflejado de alguna manera lo que es Silvestre Stallone. Entonces, esa también observación es muy... Bueno, a mí mismo me parece muy interesante, pues, ¿no? Y aquí finalmente ya lo vemos como vulnerable, lo vemos enfermo, lo vemos... Digo, a mí me encanta cuando va al cementerio a visitar a su esposa y la escena de que baja la sillita, se siente y se pone a hablar con ella. Como que a lo mejor esa es la nostalgia, digo, y a pesar de que yo no crecí con estas películas, pero sí, yo sí. Creo que lo que me hace notar es que es una película hecha con corazón, que al final eso vivimos en esos tiempos de pronto saturados como defectos de sí mismo, de un montón de cosas, que regresar como a lo básico, que también podría ser como lo negativo, que es una de mis pequeñas tal vez quejas con Creed, de que repite muchos bits del original, ¿no? Del chico este que tiene que demostrarle al mundo que puede, ¿no? Pero su enemigo no está afuera, sino adentro, ¿no? Como eso, o sea, todas estas cosas siguieron. No, y de hecho el libreto, digo, a mí sí me gustó, pero como tú dices, sí es cierto, o sea, sí, sí se hace mucha referencia a la primera, o sea, vemos los entrenamientos que van evolucionando incluso en el carácter del personaje, tenemos esta gran pelea final como en la primera película, sin embargo creo que lo hacen, el guión también es de Ryan Coogler en colaboración de Aaron Covington, creo que se ve y se nota que saben la historia al dedillo, ¿no? Pero creo que el final sí termina siendo como un sincero homenaje que se transmite en la trama, en el desarrollo de la historia y que creo yo que Ryan Coogler sabe como conjugar todos estos elementos, es dinámica la película, tiene un tono dramático muy bueno, tiene estalón bajo control, creo que esas son las cosas más interesantes de la historia, a pesar de que sí es cierto, como tú dices, el libreto tiene muchas estas cosas, pero para mí es como un sincero homenaje que funciona. Las películas de box o de pelea siempre tienen también como este elemento, digo que también tienen las peleas en la vida real, no más que acá son de ficción, pero ese elemento como de darle como energía a la audiencia o entusiasmo, que de siempre que gane el bueno, no cualquier película lo logra, entonces yo también lo considero como... Y que a fin de cuentas Rocky fue el que... Bueno, no, Rocky lo hizo más popular, porque sí, hay películas anteriores a Rocky que manejan esos temas, pero creo que Rocky lo popularizó, ¿no? Como un medio más... Sí, lo hizo... Más Hollywood, más mainstream, por así decirlo, ¿no? Son muchas películas que parece que se hicieron como... que las hizo un brujo o algo, porque todos los elementos, todos los bits están como perfectos, ¿no? Bien ajustados. Ajá, como que los exactos momentos de tiene que haber esa historia de amor, tiene que lidiar con el entrenador, tiene que perder, tiene que... O sea, como todos estos elementos que ahorita se pueden ver fríamente calculados, pero en su momento eran como, dices tú, como esto... Sí. Una manera nueva de contar la historia del boxeador y está, pues digo, hasta Pulp Fiction ahí tiene el tributo del boxeador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo esto siempre... También es una de las clásicas películas norteamericanas, ¿no? Creo que si se hace una lista de qué cine ha definido al latinoamericano, debe estar ahí Rocky, pues, ¿no? Sí. Y no, y hasta el... Bueno, hasta el cine mexicano, ¿no? Con Pepe el Toro. El cine de boxeo. Es una buena película dramática. Creo que se reinicia también la franquicia de buena manera. Está... No solamente está el Superstar Salón en buena forma, sino que también, y a fin de cuentas, la película nos presenta un... A ustedes... Bueno, valida, creo yo, Michael B. Jordan, que ya tiene años actuando. Creo que valida un actor joven que sí tiene potencial futuro, ¿no? Para continuar esta nueva saga y nosotros como público, pues... Y que, bueno, a mí sí... Seguirla, ¿no? En lo personal creo que sí funciona así. Que yo no la di tanto, pero también para que deje debajo del tapete ahí los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ah, bueno, sí, es cierto. Lo bueno que este año... Es que sí tiene potencial, digo... Pudo haber... Pudo haber sido un año trágico para Michael B. Jordan, pero esta movie lo rescató. Lo rescató, así es. Pues, señor Brihandes, estos son nuestros comentarios sobre Creed, Corazón de Campeón, que se estrena esta semana en Cartelera Nacional. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com, diagonal de Esquina del Cine, que ingresen a nuestras cuentas de Twitter individuales, arroba Brihandes y arroba Esquina del Cine, que se metan a la página esquinedelsine.wordpress.com, donde van a poder ver todos los episodios y también algunas críticas escritas que tenemos por ahí. Y pues ya nosotros las enlazaremos también al canal de YouTube Brihandes, señor. Así es. Nos despedimos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye.